Porque, hombre, este muchacho que agredió en San Francisco de Macorís, él se llama Steven Alberto, un bravuconcito, un muchacho que evidentemente tiene influencia ya negativa de mafiosito porque anda con bandas de amigos que le hacen la sombra y le permiten ese tipo de cosas. En vez de aparecer un tipo ahí con ciertas facultades, lo que tiene es, si yo le digo a fulano que te entre y te rompen, ¿dónde lo va a hacer? Mejor pon la carita para ella. O sea, todo un abusador. Se ganó el mote del abusador. Entonces es evidente que este muchacho fue la mamá hoy a presentarlo ante la justicia. Dice un abogado famoso de aquí que le corresponden 5 a 10 años por la agresión porque le está agrediendo a Edgar Taveras, un muchachito que se ve que no es de nada, que tiene los brazos cruzados, que se está muriendo de miedo ante la arrogancia y la petulancia y la agresividad de este sujeto que lo quiere agredir porque la novia está hablando con la novia por teléfono. Esto viene ahora del primero de febrero, hace cinco días, pero la noticia ha circulado con mayor ruidez y la gente se ha enterado de la arrogancia, de la petulancia, el salvajismo que lleva este muchacho, que si sale con bien de esta, va a repetir la hazaña luego. Porque ese es el problema. Ahora viene la madre que no, que su hijo no tiene quejillo qué, quejillo cuánto. Vamos a ver esta noticia que está titulada como la número 4. Adelante, señor director. Bueno, señores, este joven que estás viendo en pantalla está jodido. Estudiante que agredió a otro enfrentaría de 3 a 10 años de cárcel, de acuerdo a abogado. Tras ser evaluado por un médico forense, Edgar Taveras, el joven de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, agredido por otro estudiante, recibió una incapacitación médico legal por espacio de 21 días, como consecuencia de las lesiones de los golpes y heridas que recibió durante la paliza que le fue propinada, la cual fue grabada y difundida en las redes sociales. El abogado penalista Félix Portes, consultado sobre el tema por Diario Libre, dijo que las penas que supone la agresión del imputado Steven Alberto contra la víctima sería de hasta cinco años de prisión, por otros elementos que evidencian la forma como sucedió el hecho previo a la paliza. Bueno, muchas gracias. No está el nombre de este muchacho, ahora me voy a decir el nombre de quien tiene esto. Bien, ahí está el caso. Edgar Taveras se presentó este domingo a justicia, a justicia no, a atención permanente de la fiscalía y allí puso la noticia. Hoy lunes está la madre con el muchacho evitando y pidiendo cacao por dos o tres videos que ha firmado. Pero miren, la actitud y la forma en que ese muchacho maltrató y humilló al otro, ahora no es cuestión de decir perdóname. O sea, usted no puede tirar un jarrón chino y le puede estar pegándolo con pegamento del diablo. Eso no procede. Ya usted la embarró, ya usted se marcó, se marcó la lengua, se la comió. Entonces, no me venga de que que excusa. Vamos para la justicia y la justicia que determine la penalidad que a usted le corresponde por comparón, por vanidoso, por baboso y por loco viejo. Además, por agresor. Entonces, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted que cortarle ese vuelo de creerse un mafioso con un grupo de muchachos rodeando una víctima propicia. Porque ese Steven, perdón, ese Edgar, tiene la carita de, voy a decir la palabra, pero no parece un hombre, nunca dio actitud. Porque tal vez yo, tal vez yo, te hubiera dicho, pero ven acá, son tres, vámonos tú y yo, vámonos tú y yo, a ver qué pasa. Pero no, está con, usted ha visto cuando un perro grande se le acerca a uno pequeño, que el chiquito se tira al suelo y mete rabo. Así estaba el señor Edgar. Estaba cohibido, estaba asustado porque estaba rodeado de una turbita que ese delincuente en potencia, pues lo tenía acorralado. Así que repito, repito que se aplique la ley en este caso.